Míriéndote a los ojos por ahí Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo El espectáculo internacional en este espacio definitivamente es de Hollywood para allá Y precisamente con este video que inicia está la primera noticia del día de hoy Como ya saben, lamentablemente está la ruptura de este grande de la salsa Marc Anthony y obviamente Jennifer López Pero lo que se está debatiendo ahora mismo entre sus abogados Obviamente es la división de bienes Porque tenían ahí unos bienes que solamente ascendían a unos 350 millones de dólares Dios mío, ahí está la foto de esos dos Ahí Jennifer López está, Dios mío, como, tú sabes Como media molesta por el por qué será Se dice, fuentes oficiales de la gente cercana a ellos Que Marc es un hombre de bajo perfil, no le gustan los escándalos Y ya sabemos que Jennifer López ha estado en unos cuantos videos Vinculada con su sex pareja Y está también el rumor Que obviamente William Leavis ha desmentido Ante la prensa del supuesto romance que tendrían A partir del video Que ahí están las imágenes de las fotos que se tomaron en ese video Dice que pudo ser la tercera persona en discordia Pero él ha desmentido porque quiere totalmente desvincularse de ese caso Pero entre lo que la chava y viene Los 350 millones de dólares que han acumulado juntos Hay que dividirlo moche por la moche Como decimos los dominicanos Y por otro lado es lamentable, como ya sabemos La parte de Gloria Trevi Que fue algo apoteósico para ella El hecho de haberse caído de más de dos metros de un avión En el aeropuerto de Toluca en el Estado de México A la pobre hubo que intervenirla Como ya sabemos Urgentemente Porque hubo que hacerle una cirugía masilofacial Y lo grande del caso es Que el mismo cirujano El cirujano plástico Raúl López Infante Quien le hiciera el año pasado La nariz y el mentón Fue la misma persona Quien tuvo que intervenirla Arreglándole el mentón Y por supuesto También intervinieron tres odontólogos Porque fue grande lo que le pasó también En los dientes frontales Ella arribó a su casa también en México Después de que el gobierno de Toluca Le mandara un helicóptero privado Para que pudiera salir fuera de la prensa Ya saben que es un caos Cuando se trata de una gran artista como esa Así que desde aquí le exhortamos Y le deseamos que se pueda recuperar lo antes posible Y por otro lado señores Se dice que Ninel Conde O está muy, pero muy enferma O está embarazada No se sabe a ciencias ciertas Ella dice a través de su cuenta de Twitter De que es una colitis por la mala alimentación Y demás Lo cierto es que dijo en su cuenta de Twitter De que tenía una semana entera en su casa Según el médico le indicó Que tendría que descanso Reposo absoluto durante una semana Por la colitis Que le había afectado Pero rumores dicen que a lo mejor puede estar embarazada No sabemos a ciencia cierta Lo que sí sabemos Es que en este espacio La noticia de Parándula Internacional De Hollywood Nosotros continuamos Usted no se llamaba Recuerde que hay mucho más Las noches son geniales Sigue en el aire Miren, no le cambien Que si cambia Te garantizo que vuelve Una pausa Retornamos En breve llega este escenario Ese que está en pantalla En breve las noches son geniales Alberto Plata El Rey del Gutón Dale Francia